7 de la mañana con el 41 minutos y lo contaba la Pia hace poquito rato respecto a la baja en el precio de los combustibles. 62 pesos promedio las bencinas, 93, 95, 97 octanos, no solo la 93, y casi 8 pesos en promedio el petróleo o diésel. Nuestra ágil reportera María José Durán hizo un recorrido por las bombas de bencina de la capital para comprobar, incito, si es que efectivamente las bombas de bencina estaban bajando los precios, Pia. Queremos saberlo, de hecho ahí ya está en pantalla María José, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿ya bajaron las bencinas? Buenos días, sí, bajaron las bencinas por lo menos en esta bomba en la que nos encontramos en la calle Santa María, en la calle de Santiago en directo, sí han bajado un promedio de 60 pesos. Bueno, podemos ver que aquí están, la de 93 está a 808 pesos, la de 97 a 888 y la de 95 a 832. Bueno, como sabéis, esto se ha debido a un cambio en los parámetros del MEPCO, por eso han bajado tanto las bencinas. Tal cual. Oye María José, y me imagino que hay filas interminables de automovilistas echando bencina hasta ahora, ¿o no? No hay ni idea. Bueno, en otras gasolineras hay colas de personas echando bencina en estos momentos, pero Felipe, la mala suerte nos persigue y esta bencinera en la que estamos no hay colas, pero bueno, igual vamos a intentar hablar con alguien, esta persona no quiere hablar. No quiere hablar, y la otra persona tampoco, la que está al otro lado, tampoco querrá hablar. Hola, buenas caballeros. ¿Qué le parece la bajada de la bencina? Ya era tiempo que bajara ya, ya mucho tiempo al alza y es bueno que baje para ayudar al bolsillo de la gente. Sí, pues. Pero esperemos que siga bajando nomás y que hagan algún cambio en el gobierno para poder seguir con esta baja. Usted va a aprovechar hoy día para llenar bien el tanque, ¿no? De hecho lo estamos llenando. Bueno, ya lo han visto, compañeros. De nada. Las personas, obviamente, hoy es el día de venir a echar bencina, aprovechar esta bajada de casi 60 pesos que ya se está haciendo material en las bombas de bencina de Santiago. María José, esta persona que gentilmente conversó contigo, ¿cuánto tendrá el estanque de su automóvil y si lo está llenando? ¿Y qué bencina está comprando? Para hacer un cálculo, digamos. Caballero, ¿cuánto tiene usted en el tanque y qué bencina está comprando hoy día? Eh, 95 y normalmente le echo entre 30 y 40 mil pesos. Hoy día debería salir mucho más barato. De hecho, 34, aproximadamente unos 4 mil pesos menos. ¿Cuatro lucas menos? ¿Qué cualquier otro día que hoy te ganas? Eh, 38 mil, 39 mil pesos. Sí, ya estamos viendo que es un ahorro bastante importante, claro. Sí, mensualmente o semanalmente en mi caso. ¿Y qué hace con las cuatro lucas? Es un ahorro grande. ¿Y qué va a hacer con esas cuatro lucas que se va a ahorrar? Porque yo lo voy a tener que devolver en mi caso. Starbucks, tomar café. El café, un café en la mañana que bien falta nos hace Felipe. Sí, oye María José, en esa bomba específicamente tú me decías en Santa María, ¿los precios los bajaron anoche o los bajaron desde esta mañana a primera hora? Porque en la prensa hoy día traía, y lo decía la PIA, que en algunas bombas de benzina ya la baja había sido anoche, algo que no es muy usual cuando baja la benzina. Cuando sube sí, pero cuando baja no es habitual. Bueno, vamos a preguntarle al encargado de la bomba, porque yo obviamente con Felipe no estaba aquí cambiando los precios, como tú te imaginas. Caballero, ¿cuándo cambiaron los precios? ¿Ayer en la noche, esta mañana? Los cambiaron hoy día a las 12 de la noche. Toma. Se cambiaron, así que estamos con peso nuevo ahora, para que vengan acá a la bomba chen. Y ha aumentado la demanda de gente. Bueno, tenía razón la PIA, entonces. Claro, y ha aumentado la demanda de gente por comprar benzina. Sí, la demanda está aumentando demasiado ahora, demasiado. Así que la gente va a venir a la calle hoy día, vamos a estar llenos todo el día, yo creo. Sí, pues. Todo el día. María José. Lo que pasa es que aún es temprano hoy día, ¿no? Sí, claro. Sí, es temprano, pero está llegando bastante gente ya. Muy bien. Dígame, dígame, PIA. No, lo que te iba a comentar. No es tan común que hay tanta gente. Claro. Bueno, eso refleja lo que me da la impresión, que mucha gente que ayer supo la noticia de que iban a bajar considerablemente las benzinas, esperaron hasta hoy día para llenar sus estanques, porque muchos quizás estaban con la colita de la benzina y dijeron, voy a esperarme para mañana y así voy a tener una baja considerable en el bolsillo. Y ¿sabes qué te quería comentar respecto a regiones? Porque de repente dicen hoy y solo hablan de Santiago. Y nada que ver. Pero estaría bajo los 900 pesos por litro en varias ciudades. De hecho, en Aysén sería la excepción, donde por ejemplo la 93 quedaría en 901 pesos, pero en el resto de las regiones estaría bajo los 900 pesos. La benzina con esta baja considerable, por ejemplo, Atacama, la 95, 846 pesos. Maule, 826. Bio Bio, 829. Eso la 95, así que está bien para dar esa información adicional respecto a lo que ocurre en Santiago y también en regiones. No sé si ahí tú tienes a más automovilistas que están con el tema de la benzina llenando sus estanques y si efectivamente esperaron para llenar las bencinas, para llenar los estanques, más bien. Bueno, ahora mismo, Pia, no tenemos absolutamente ningún auto aquí, pero bueno, eso no significa nada. Yo creo que más adelante en el día, todas las bombas de benzina van a estar llenas. Está muy bien, María José. Está bien, está perfecto con la información. Ya ahí, incito, en esta bomba de benzina, en Avenida Santa María, donde claramente ha bajado, el precio se bajó a medianoche, tal cual como lo contaba nuestro amigo ahí, bombero de ese lugar. Y la alegría de los automovilistas que han ido hasta ese punto, y María José nos contaba, respecto a esta baja considerable, son aproximadamente cuatro lucas en un estanque de auto de 40 litros y donde uno habitualmente echa benzina de 95. Eso es más o menos, porque hay que recordar que la baja en promedio, 62 pesos el litro de benzina. María José, muchas gracias, que estén muy bien. Chao.